Buenas tardes, compañeras, compañeras, les pido de favor, mañana los requiero a las diez de la mañana en punto en el salón Rodolfo Jara, ahí en la presidencia municipal. Es un tema urgente, urgente. Solamente les digo, los que no lleguen el día de mañana, de plano el día lunes, ni lleguen a presentarse a trabajar, porque el tema que traemos ahorita en el municipio es muy grave. Así es de que mañana los requiero a las diez en punto a todos. Conformen por sus áreas de tres a cinco personas, y Virgilio y Xiomara les van a dar indicaciones. Solamente mañana es la única oportunidad que vamos a tener de entregar los buenos resultados que todos estamos haciendo. Pero que no llegue de una vez que no se presente el lunes y no hay ningún pretexto. El único pretexto para que no lleguen es estar en el cielo. ¿Sale? Gracias.